En Instagram uno que podas ver desde los minutos desde la moto Ah si, estará bueno ¿Y los querés al final? No los pago ni un pedo, ochenta mil ¿No los querés por cincuenta? Tampoco, Andre Andá a robar a otro hijo de puta, no tenés ni fierro para venir a robarme Hablando de fierro Hablando de fierro ¿Qué?